...lecheras. Además, he oído que una bestia anda suelta. La sangre aún está húmeda. ¿A dónde lleva? ¡He visto a un Jotun grande y peludo! Hace falta valor para acercarse así a un ser tan espantoso. ¡Yo lo vi, guerrera! ¡La noche que pasó! ¡Yo lo vi todo! ¿Qué viste? ¿Un oso? ¿Un lobo? ¿Tal vez un perro rabioso? ¡Era un Jotun grande como un árbol! ¡Y se reía mientras lo destrozaba todo! Gritó su nombre. ¡Grendel! ¡He visto a un Jotun grande y peludo! ¡Caminaba a trombicones por el brezal! ¡Los gigantes no existen! ¡Era el diablo que llevaba a su diablo al infierno! ¿Una puta vaca al techo? ¡Dioses! ¿Qué clase de bestia podría ser? ¡Lanzar a esta pobre criatura hasta aquí arriba! ¿Qué clase de bestia cubre a sus presas con moho brillante? ¡Pero aquella mujer culpa a Rofka y sus danesas! ¿Acaso son ellos los culpables? Sea lo que sea, tiene que estar con fuerza para subir un animal muerto a un tejado. Pero aquella chiquita dijo que la criatura era un gigante que se llama Grendel. Esto puede ser obra de unos daneses borrachos. Debería compartir estas pistas con Vulfgilda. ¡Vulfgilda! He preguntado a los aldeanos y he investigado los cadáveres de animales. ¿Y qué opinas de este misterio? ¿Todavía crees que ha sido culpa de un lobo o un oso? No ha sido una criatura del bosque. Los mordiscos, el moho... es todo muy extraño. ¿Con qué admites que ha sido el diablo? ¿O vuestros dragones de madera han cobrado vida? Esto no tiene nada que ver con demonios ni dragones. Ha sido un hombre, tal vez varios. La muchacha mencionó un nombre, Grendel. No, la mano de un mortal no podría desgarrar la carne así, como puedes ver. He visto de qué es capaz un hombre. Estragos mucho más sangrientos que este. ¿Has visto alguno que deambule de noche mutilando ganado? Cierto, eso no tiene explicación. Los ataques se han producido tres veces. Cada uno con mordeduras, huesos fracturados y restos de moho. Algo terrible merodea por Anglia Oriental. En los bosques que hay al noreste han atacado a otros animales. Pues vamos. Por aquí. Quizá encontremos más pistas. Ok, vamos a ver. ¿Qué te viene de lo alto de esos árboles? ¿Lo hueles tú también? A festa, muerte y maldad. Conozco ese hedor. Carroña y podredumbre. El aroma del loki. Pues al menos aquí sí que hay lobos. Los lobos han atraído a unos lobos famélicos. ¿Te han llegado a morder los lobos? No. Estoy ilesa. Gracias, Danesa. Me equivoqué contigo. No hay de qué. Pero dime qué ha pasado. Esos carroñeros vinieron a por carne fresca. Mi pregunta es, ¿qué haces rodeada de ganado muerto otra vez? Buscaba a mi mejor vaca lechera, que ha desaparecido. ¿Y la encontraste? No, pero encontré un hacha danesa. Pertenece a Rodgar, el líder de sus guerreros. ¿Estás segura de que el hacha es suya? Sí. Se pasea por la aldea exhibiéndola y exigiendo cerveza. Voy a hablar con ese Rodgar y sus guerreros. Esa mujer cree que la carnicería es obra de una banda de guerreros de la zona. No tenemos más pistas. Ya sé quiénes son. Están instalados en la iglesia que hay cerca de la granja de Breslich. Vamos a verlos. Su líder se llama Rodgar. Un buen hombre para ser pagano. Dudo que fuese él. Tienes opiniones peculiares, Wulfhilda. Y una mente singularmente abierta. Podría decir lo mismo de ti. La mayoría de paganos se inclinarían por monstruos o brujería, pero tú buscas causas terrenales. He visto cosas muy extrañas, pero la mayoría de las respuestas, si bien escondidas, suelen encontrarse cerca. Cierto. Pero en este caso, la iglesia me ha encargado explicar lo inexplicable. Eso acarrea a veces ideas profanas. ¿Y tu iglesia acepta esas ideas profanas? Las tolera. Lucifer es traicionero. Y los designios de Dios son inescrutables. Por eso tengo que estar abierta a todas las posibilidades, mundanas o sobrenaturales. ¿Y eso te hace tolerante con los paganos como yo? Puede que sea eso. O puede que todos, cristianos y paganos, vivamos dentro de un misterio mayor. ¿Quién sabe? Esto es parte de... Mueve esos pies. ¡Hombre, no! ¡Hombre, no! ¡Hombre, no! ¡Hombre, no! Dime por favor que te puedo reiniciar. ¿Quieres de esas misiones que te puedo reiniciar? Ahí se había desbugueado. ¿Has funcionado? ¿Has funcionado? ¡Hombre, no! Funciona. Algo marcha mal, eh. Los hombres de Rodgar son unos pendencieros Pero no se ve ni un alma Quédate atrás El combate es mi competencia ¡Wow! Está arribado, ¿verdad? ¿Eres Rodgar, el líder de estos guerreros? Lo soy. Un saqueador de Finmar. Y a mucha honra. Aunque no por mucho más tiempo. Tengo malas noticias. Tus guerreros han muerto. ¿Quién o qué hizo este horror? Un monstruo lo hizo todo. Se reía mientras nos mataba. ¡Se reía! Rompió mi hacha y me rajó. Pude reptar aquí arriba para morir. ¿Qué era? ¿Pudiste verlo? Un fétido Jotun. Un nocturno de los confines del mundo. Nos habló. Dijo que se llamaba Grendel. Y que volvería. Bien. Estaremos esperando su regreso. Tú y yo. Yo no. Mis heridas son demasiado graves. Siento zarpar a mi espíritu. Envíalo a Helheim. Por mí. Cabalga con las doncellas aladas, amigo. Sea el monstruo que sea, me encargaré de ese Grendel. Espera. Guerrera. Había... dos... Nos esconderemos para no ahuyentar al demonio cuando vuelva. Esperaremos a que se manifieste de nuevo aquí. ¡Adiós, Grendel! Jugar. Grendel solo quiere jugar. Haces daño a Grendel. ¡Madre! Quiero ir a casa. Por todo lo que es sagrado y puro. ¿Qué clase de monstruo es esa cosa? Un hombre. No es un monstruo. Por más chocante que sea, Grendel solo es... solo era... un hombre. Pero... ¿de dónde has salido? Todos los hombres tienen madre. Y este al final llamaba a la suya. Y todos, hasta los más retorcidos, tenemos alma. Señor, perdona los pecados de este hombre y concédele la gracia de tu amor imperecedero. No, por todos lados. Quédate aquí, Wulfhilda. Voy a seguir el rastro. ¿Qué te vete yo? ¿Por qué? Que tengas un descanso eterno, señor. Y que tu luz perpetua brille sobre ellos. Descansa en todas estas almas. Grendel tuvo que seguir este rastro del norte. Pero, ¿desde dónde? El rastro dirige al suroeste. Masmo. El origen del moho tiene que estar cerca. ¿Ahí hay otro? ¿Qué cojones, tío? El rastro de moho lleva a este pozo. ¡Qué peste! Esta mujer habla de su hijo, Grendel. Qué cruel destino tejieron los dioses para ella. ¿Qué es lo que se debe de hacer? ¿Qué crees? ¡Qué crees! ¡Sí! ¡Grendel! ¡Eres tú, hijo mío! ¡Grendel! ¡Ven con tu madre! Unos sueños febriles huyen en mi canal. ¿Qué era eso? ¡Grendel! ¡Grendel! ¡Eres tú! ¡Responde! ¡Este mo... ¡Oh! ¡Hueles como mi hijo! ¡A sangre de mi hijo! ¿Dónde está? ¿Dónde está mi niño? ¿Qué coño eres? ¿Qué maldad es esta? Eres esa mujer de la granja. Mentiste sobre los daneses. Para proteger a mi hijo. Su intención no era hacer daño. Pero la gente no sabía verlo. Su cuerpo crecía. Pero no así su mente. Era mi chiquillo. Mi pequeño y dulce Grendel. Tengo que contarle la verdad a Wulffhilda. ¿Por algún motivo ya no... Ya no huele feo? ¿Todo este momento fue la vieja que no se duchó? ¿Todo esto? ¿O qué? Pregunta totalmente seria, ¿eh? ¡Oh! ¡Oh! ¡Ey! No sé si es por aquí. Ah, sí, sí. Ah, sí, sí. Ah, sí.